o sea yo este árbol de aquí tampoco lo puedo cortar porque es el hogar de las aves hola amigas y amigos buenos días espero se encuentren muy bien oigan no sé si ustedes se acuerdan que hace un mes atrás yo les mostré un árbol de mango que solo echaba flor menos fruto y ya tiene como unos 20 años sembrado y nunca he probado lo que es el manguito de aquí pues y me dijeron que le haga un secretito así digámosles un secretito miren yo le puse tres clavos que están aquí miren aquí hay uno aquí está el otro y por allá está el otro si se dan cuenta que incluso ya están también así oxidados y yo no se lo he retirado pues el día de hoy les voy a retirar les voy a retirar el clavo pero antes les voy a mostrar a ustedes para que vean cómo está está este árbol de aquí de mango está florecido y ya se le ven así apenitas unas bolitas y eso sí es mango miren miren cómo está esta rama de aquí está en full está pura flores y miren amigas y amigos pues lo que nunca había ocurrido está empezando a ocurrir ya se le ven unos manguitos así bien pequeñitos no sé si ustedes lo puedan ver pero yo de aquí sí los veo como ustedes vieron amigas y amigos pues ya está empezando a tener manguitos yo estoy muy contenta pues muy contenta feliz de ver que este arbolito ya tiene 20 años aquí y nunca había tenido sus primeros mango y hoy va a ser su primer la primera vez que va a tener su fruto y bueno amigas y amigos pues lo que el día de hoy voy a hacer es retirar los clavos porque así me han dicho que los retire y se los ponga en otro lado ya y eso lo que voy a hacer ya tengo por aquí también el martillo el cual vamos nomás a hacer así miren y hacemos presión y el clavo suavecito sale miren que incluso ya está así oxidado es donde estaba puesto aquí en el árbol vamos a retirarle los tres miren que todos los tres están así vean ya van dos y el otro está aquí aquí están los tres clavos que le pusimos si vieron ahora se lo vamos a dejar puesto en otro lado porque así me han dicho yo se los quiero poner de acá del otro lado y se los voy a poner acá atrás voy a meterme en uno por aquí igualmente así le vamos a poner así como estaba puesto aquí lejos le vamos a dejar puesto aquí porque la verdad que parece que sí va a funcionar porque ya ustedes ya vieron el resultado que ya se le ven se le ven unos manguitos y eso es lo que yo estoy muy emocionada pues para ver probar pues qué tales son los mangos de este árbol y el otro se lo vamos a poner aquí miren amigas y amigos pues ya le puse los tres clavos que tenía aquí adelante se los puse al árbol atrás ya se los dejé puesto y a mí me decían antes de hacerle este secretito me decían que lo corte porque este árbol de aquí me servía para madera como yo cocinaba en el fogón de leña pero a mí no, o sea yo no quería cortarlo yo quería probar el fruto pero como me dijeron que le haga lo que ustedes me vieron y ya vi resultados que como que si funciona yo voy a esperar para cuando estén los manguitos bien grandes y ahí de todas formas yo se los muestro para que ustedes lo vean porque yo estoy viendo el árbol y miren que las hojas incluso ya le están cambiando si ven como tiene hojas bastantes así nuevas es porque está empezando a tener ya sus flores la rama que está la rama que está hacia allá es la que está full cargadita ya de manguito porque si se le ven unos manguitos así súper que pequeñito tiene flores y yo estoy muy muy alegre y muy contenta también y la verdad fue como yo voy a cortar este árbol hermoso amigas y amigos pues está bien bonito y aquí también uno está así fresquito como que el ambiente también aquí donde está el árbol cambia porque si se da cuenta que no tiene mucho monte no tiene monte y la tierra también está así como húmeda miren la tierra como está así no llueva tenga algunos días que no llueva pero igualmente así está la tierra y esto de aquí estas hojas que ustedes ven aquí es que se forma lo que es la tierra de monte que yo a ustedes ya les he mostrado cuando yo tengo los sacos por allá de tierra de monte estas hojas que se desgradan estos árboles de aquí miren todas estas ramas de aquí secas y ya se forma lo que es la tierra de monte y aún no les sirve la tierra pues para volver a sembrar otras plantas si escuchan los pajaritos no me quiero imaginar cuando tenga bastante frutos ahí van a estar full este árbol va a estar de aves porque se escucha bastante se ven sino que están altos los pajaritos de para allá arriba y yo no los alcanzo a ver miren y también las gallinas andan aquí miren como aquí también está la tierra así bien bonita andan las gallinas arando comiéndose los bichitos todos hasta el gatito también anda aquí atrás mío miren él anda donde yo camino aquí él anda atrás de mí miren o sea yo este árbol de aquí tampoco lo puedo cortar porque es el hogar de las aves pues aquí llegan ellas todas se ponen aquí cantan así como ustedes la escuchan que uno se queda sin silencio y lo puede escuchar bien fuerte que ellos cantan el canto miren escucho generalmente las aves cantan así bien de mañanita y se escuchan bastante pero ahorita si ven ya estamos casi medio día y se escuchan bien fuerte si ven o sea este es el hogar de las aves pues el hogar de ellos que aquí es que pasan y también este árbol es el hogar de muchas plantas miren no sé si ustedes esta de ahí es una bromelia y allá arriba miren ahí arriba si ven la grande la más grande si vieron que yo les digo que hay algunas plantas aquí se ven bien bonita y aquí abajito también hay una orquídea yo la puse hace algunos meses para que ella aquí esté bien bonita miren y ahí está y está hermosísima si vieron que las plantas se ven mejor en su hábitat natural porque hay algunas que ya están floreciendo por ejemplo la bromelia está floreciendo miren si ven allá hay una por acá y otra y hay una miren esta esta de aquí se ve así como las hojitas tiene como medio rojo así y unas florcitas amarillitas que se ven bien bonitas cuando todas florecen se ven hermosísima porque estas bromelias echan una flor así como rojita y se ve bien bonito pues el árbol aquí como tiene bastante porque incluso tiene algunas que son bien grandes porque miren que allá tiene otras y están bien bonitas están verdecitas ya ustedes se dieron cuenta y hay de todo color porque hay una verde allí hay otra que está como más pequeña y ese es el colorcito como así se ve como medio rojo así en la ramita ya se ve como rojito así hay algunas de de todo colorcito ya ustedes vieron que todas estas plantas de aquí están bonitas ustedes dirán por qué no limpio el árbol pero ya ustedes se dieron cuenta que este está llenito de flores de plantas y eso yo no quiero pues yo no no pasa nada si están ahí se ven bien bonita y como están también en su hábitat natural pues aquí en el árbol nadie les va a hacer nada pues y en las plantas viven bastantes insectos también pues no les voy a no las voy a retirar ahí las voy a dejar porque se ven muy bonitas